Estimados y queridos socios de ASA Ecuador, reciban nuestro saludo y un abrazo muy cariñoso con todos ustedes, con los que conocemos bien y también con los nuevos que se han juntado a lo largo de estos años. Para nosotros sigue siendo un honor y una suerte ser parte de la hermosa familia de ASA. Ya pasaron 22 años del día de nuestra despedida, pero sus rostros y la linda experiencia vivida con ustedes sigue grabada bien clara en nuestros corazones y almas. Le contamos que desde hace unos años en Italia también se ha vuelto difícil trabajar, sea por la crisis económica que ha afectado sobre todo a la clase M del país, sea por la llegada en nuestra tierra de tantos refugiados que queremos y como cristianos debemos acoger y ayudar, sea porque tantos valores importantes se van perdiendo. La globalización nos permite viajar y conocer cualquier rincón de la tierra, pero lastimosamente no sabemos globalizar la solidaridad. Sin embargo, seguimos trabajando y luchando, así como ustedes nos enseñaron. No queremos que la resignación gane a la esperanza. Los valores de la acogida, respeto de la persona, pese su cultura o color de la piel, nos empuja a seguir adelante con las iniciativas que caracterizan ASA o ONU en Italia. El encuentro con tantas familias y personas de lengua y nacionalidad diferentes que llegan en nuestras ciudades. La Escuela de Italiano para mujeres extranjeras, la Fiesta de los Pueblos. Consulten nuestra página web y la página Facebook de Fiesta del Populi tiene y seguirán nuestra labor. Por supuesto, seguimos promocionando sus proyectos y recaudando fondos. No son tantos, pero son una votita importante y llena del afecto nuestro y de tantas personas que creen en nosotros y en ustedes. Que tengan una linda y provechosa Asamblea. ¡Chao de parte de Mauricio también que está grabando este servicio! ¡Chao a todos! ¡Ni pienso siempre! ¡Ni voglio tanto bene! ¡La mamma Margherita! ¡Chao a todos! ¡Ni pienso siempre! ¡Ni voglio tanto bene! ¡La mamma Margherita! ¡Santo che anche voi sempre ricordate Padre Luigi! Anche si son passati già vent'anni. Dio su ricordo è sempre vivo. Credo che sia molto importante che voi continuate con forza ed entusiasmo le attività che insieme avete fatto nascere e crescere. Io ricordo sempre con immensa gioia il viaggio che ho fatto in mezzo a voi. Porto nel mio cuore tutto l'affetto que me habéis dado. Te agradezco porque siete una familia para Padre Luigi. Te agradezco que el vostro empenamiento y los esfuerzos en la asociación puedan llevar buenos frutos. Y recuerda siempre que desde aquí Padre Luigi hace el tifo para ustedes. Te abrazo. Gabriela. Un saludo a todos ustedes que son parte de ASA. Para mí es un gusto saludarles y agradecerles por esta iniciativa. Veinte años desde cuando saludamos el Padre Luis. Para mí es una cosa muy grata que ustedes puedan seguir haciendo memoria del Padre Luis. Tener raíces es importante. Seguramente es importante dar frutos pero de vez en cuando mirar a las raíces ayuda mucho. Bueno, ¿qué decir del Padre Luis? Seguramente ASA no habría sido la ASA que hemos conocido sin su presencia. Seguramente cuando llegamos con Alejandro y Marta algo habríamos hecho porque estábamos motivados y muy entregados pero es inudable que al repensar en aquellos días en que empezamos me parece interesante también recordar que casi nada al inicio se hizo sin la aprobación del Padre Luis si algunas cosas Alejandro podía no ir bien a mí tampoco a Marta tampoco pero si no estaba bien al Padre Luis una cosa seguramente no se hacía y no porque él se imponía más porque nosotros casi de forma implícita dábamos a él el rol decimos de líder la persona más sabia más firme entre nosotros cierto al inicio habíamos necesidad teníamos necesidad de tener un punto de referencia de ahí seguramente entre nosotros el punto de referencia era el Padre Luis dicho eso después obviamente las cosas se hicieron grandes se hicieron amplias y por lo tanto cada cual después hemos podido aportar y apoyar con nuestras características y pero seguramente desde un inicio el Padre Luis fue importante y por eso mi admiración y mi atención a él sigue siendo real ¿sabes? ¿Qué es lo que se hace?